Aunque nunca me ha gustado el ponderar lo que es mío hoy en la rienda porfío y agarro pa'l otro lado es que en mi mente está aquí hago, pa' mi flete hay un halago y sin que tome ni un trago con solo el pensar me alegro que tengo un overo negro como no hay otro en el pago parece que hiciera alarde sabiendo que se destaca cuando a mi rancho se atraca a la caída de la tarde mi pasión parece que arde viendo en sus pelos rareza manchao con delicadeza y así un pienso y entiendo cada mancha es un remiendo que trae por naturaleza es aguerrido en su andar pa' cualquier rumbo que lleve poniendo así de relieve su guapés al galopear yo le he sabido probar sus condiciones tan buenas y en las noches más serena lo asusta el más leve ruido como el hombre que anda juido o el que arrea vacas ajenas si salgo al campo a bolear a escondidas del patrón me conoce la intención y ya se dentro a enojar fue el correr y desplumar mi diversión soberana y es mi costumbre paisana probar el pulso y el ojo pa' cumplir con el antojo de comerme una picana cualquier paisano tropero diez leguas a la redonda es fácil que le responda si preguntan por mi overo bingo de un hombre puestero más pobretón que las ratas y en otras horas ingratas que en mi vida se han cruzado de algunos pesos me he armado jugando al fiago a sus patas es al primero que enfreno en cualquier caso de apuro y a donde quiera me misturo sin respetar al más bueno sé que solo me condeno ansia al ponderarlo mucho pero hay una voz que escucho y es Martín Fierro el que grita siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.